Vine, apenas me llamaste. Sabes que Luchita se fue de viaje a Argentina y sabe Dios cuándo regresará. Sí, y no me importa. Te llamé porque quiero que... A mí me escuché en las noticias que Salomón se murió. Se ahogó junto con Javiera. Puedes creerlo. Las dos personas que nos hicieron la vida cuadritos ya no están. Luchita se fue y... Salomón se murió. Gisela, esto es una señal, ¿no crees? De repente el universo nos quiere decir algo. Tal vez esta es una nueva oportunidad para... para volver a empezar de cero, como pareja. Don Dall, ¿en qué planeta vives? Lo nuestro se acabó. Es imposible que yo regrese contigo. ¡Imposible! Tú mataste la confianza que tenía en ti y sin confianza no puede haber ninguna relación de pareja. Yo lo sé. Tú lo que necesitas es una prueba. Algo que te demuestre que realmente estoy arrepentido. No, Donald. Lo único que yo necesito es que firmes la demanda de divorcio. Mi abogada ya presentó los papeles. Será de mutuo disenso para que salga más rápido. firma, por favor. Para eso te llamé. Gisela, por favor, hablemos. Nuestro matrimonio es irrecuperable. Es como pedirle a un muerto que vuelva a la vida. Nuestro matrimonio se murió el día que me enteré que me engañabas con Luchita durante muchos años. Mira, si te engañé fue en un aspecto íntimo. Yo no amo a Luchita. Tú eres la única mujer en mi vida. ¡Ya! ¡Basta! ¿Sabes qué tengo que decirte para que lo entiendas? Que sí. Que me acosté con Salomón. Te engañé con él. No, pero eso no es cierto, ¿no? Eso no es verdad. Y si fuera cierto, ¿me perdonarías? No sé. Me costaría, pero... Yo creo que sí, sí. Te perdonaría. Pero eso no pasó, ¿verdad? Tu cara te delata. Jamás me perdonarías. Eres tan... tan mentiroso, tan mitómano, que tú mismo te crees tus propias mentiras. Otra de las razones por lo que no regresaría contigo. Gisela. Yo no quiero perderte. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Firmar los papeles. Divorciados. Igual nos vamos a ver. Tenemos tres hijos y ahora una nieta. Vamos a estar ligados de por vida. Lo único que no quiero es seguir casada contigo. Eso nunca más. Prefiero tener una relación amical y civilizada. Firma, por favor. Creo que ninguno de los dos quiere estar en guerras ni en rencores. Firma. Firmar. 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 Gracias por ver el video.